Volvemos con Next Ese programa de la época Messenger Que entre zumbido y zumbido te daba una embolia La verdadera época dorada de España Tú encendías la tele y tenías a Izoui 101, Shin Chan, Next Que además Next te lo ponían a la hora de desayunar Yo qué sé, para que te atracantaras con los cereales O qué pollas, tío ¿Quién carajo a las 9 en la mañana se veía a Next? ¿Qué perturbado hacía eso? Pues yo Y hoy volvemos al sótano de la perturbación Con un nuevo episodio de Next Que es canelita en rama Así que hermano o hermana Si te mola el vídeo déjame un buen like Y suscríbete aquí abajo Me gusta el teatro Salir de compras Ir con mis amigas Irme de fiesta Viajar La música Me gustan tantas cosas Me gustan los chicos altos Fuertes Morenitos Con tableta Que tengan unos buenos bracitos Que tengan los ojos claros Que vayan al gimnasio Que sean aventureros Que no le den miedo a nada Porque para miedo ya Tengo yo miedo para muchas cosas Tú no quieres un hombre Tú quieres ir a Jesucristo Quiere que sea la repanoche Y además no tenga miedo No te jode Y yo quiero un pony de colores Compañera Baja las expectativas Que estás en Next Pero bueno Vamos a comprobar Si estáis Romeo En el autobús Atención a los personajes Yo me cago en la repanocha Me llamo Borja En el gimnasio levanto pesas Y en las discotecas levanto tías Así que ya tú sabes Pero que pollas es esto tío En que momento este hombre pensó que era buena idea decir eso En los gimnasios levanto pesas Y en las discotecas levanto tías Así que ya tú sabes No sabemos si estamos hablando con una persona O con un orangután No puede ser Me llamo Iván Y soy como el cloroformo Las mujeres se desmayan conmigo Madre de Dios Iván Madre de Dios A ver compañero Que igual tienes que ir a la cárcel ¿Cómo que como el cloroformo? ¿Pero qué es esto tío? Me llamo Álvaro Y busco una chica rica Guapa Las cosas como son Álvaro No es gilipollas Pero esa frase final Ha sido un poco a lo Christian Grey ¿No? El sexo lo pongo yo Christian Grey Un poco del Carrefour Soy Miguel Si no te has traído tubo Un buen oxígeno Prepárate Porque te voy a dar un muerdo Que te va a dejar sin aire Me llamo Drichen Y de lo bueno que estoy Cuando me pruebo la ropa Hasta me mete mano Hostia Drichen He tenido un presentimiento De que este tío Va a ser el MVP Joder Que percada hay hoy macho ¿Tú sabrías diferenciar Un pecho natural A un pecho operado? A simple vista La mayoría de las veces ¿Y tocando? Como ya no lo vas tocando Pues ya entonces A ver A ver A ver A ver Bueno, bueno, bueno Aquí está la conferencia De científicos de 2021 Están debatiendo Que más en el premio Nobel Este año Mi detector de babuinismo Ha explotado hermanos No sé qué ha pasado Pero de repente ¡Pum! Miguel Ángel Eres el primero En bajar del bus No nos gustaría Oír un next Perdonad que os interrumpa Que soy el primero Y aquí os quedáis ¡Eh! Si no te vas a toper un rostro Primera vez que en next Hay una descripción normal Un poco nervioso No soy nervioso Sólo te hagas así Que yo soy muy maja Que no uso nada ¿Y qué hobbies tienes? No, pues lo que todos Salir de fiesta Irme con mis amigos Yo estoy buscando el amor Yo quiero seguir La amiga Pero qué amor vas a buscar tú ¿Qué amor vas a buscar tú? Yo busco el amor, chico Sí A ver ¿Por qué te estás en contra mí? ¿O qué? No, es que parece que me llevas mirando mal Desde que hemos entrado al bus Te echo yo algo a ti O qué parece ¿Qué pasa? ¿Que te quieres ir conmigo? Ojo, que se dan de madrazos ahí dentro, eh Es lo que tiene meter ahí a tribus urbanas En un autobús cerrado O cuando llegue el tercero Ya se han dado cinco puñaladas en el orto Madre de Dios, tío A ver, igual soy yo Igual soy yo aquí el tío raro Que no se tira a vuelas En mi vida he visto unas bragas Como las que ha dicho esta persona Está contando ahí Una verdadera historia de terror Lo dice ahí el tío como jodido Ni con 54 manolas Pudo dormir el compañero Pero bueno Vamos a ver qué le pasa al Miguel Que se ha ido a disfrutar de Príncipe Azul Ay, qué guapo Sí, precioso A ver, da una voltecita Que te vea bien Me bajaría mucho la autoestima Que el Miguel El feo de este cabrón No me da ni la oportunidad De conocerla, eh Pues de momento Eso ya sería El feo de este cabrón, dice Hostia, cómo se pasan, tío Pobre Miguel, tío Que parece más normal Que no es Miguel, eh Es Miguel Nombre de la hostia Pues yo gallinos no los quiero, eh ¿Te gustan las princesas? Depende ¿Cómo que depende? Sí, pues depende de qué cuento salga Bueno, esto va a salir de uno muy bonito Ya verás Así que le tienes que dar un beso A esta cosa maravillosa ¿Cómo que no? No, no, eso soy vosotras ¿No le gusta dar un beso Para ver cómo se convierte? Joder En ese momento Miguel se dio cuenta De que estaba haciendo el ridículo ¿Cómo que le dio un beso A una putísima rana? Me cago en la colada En serio Prefiero darle un beso En un contenedor de basura Que a una putísima rana No, pues lo siento, chato Pero te tengo que decir next Pues nada Era feo Sosa y cobardica Este príncipe me ha salido rana El tuyo no lo quiero Pero si me puede dar el móvil de la rana No disimule Seguro que has besado cosas peores Next La mejor frase de la historia Joder Es que hasta la realizadora Le han machacado al Miguel, tío ¿Cómo se ceban? Tapasos de castaña oscuro, eh Joder Solo falta que le den ahora Con un bate de béisbol en el autobús ¡Buenos! 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 ¿Te ha hecho suerte el pago ese? ¿Cuánto? Pues... He tardado cuatro minutos Pero si pareces... Son cuatro euros Y el próximo eres tú ¡Buenos! 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 Es de Zamora Impresionante Te dicen ahí que te describas un poquillo y tú pones Soy de Zamora Está orgulloso el tío Viva Zamora ¡Muchas gracias! Sí, soy muy alta. O no, así muy alta, pero eres muy guapa. Te acompaña al físico. Ah, muchísimas gracias. Tú también, ¿eh? No estás nada mal. ¿Y tú dónde eres? Yo soy de Zamora. Yo soy de Valencia, valenciana. O sea, valenciana de la paellita rica. Sí, con lo ricos que estoy, las fallas y todo. Hostia, la voz de esta chavala me está poniendo nerviosísimo. Parece que están ahí agarrando a un pájaro del cuello. Esas son las fallas. Me cago en la cola, parece que tienen ahí una trompeta en la garganta. ¿Te gusta el hip hop? No sé si te gusta nadie. Ah, ¿sí? Ah, pues demuéstramelo. ¿Quieres que te cante? Claro. Andame un poquito, va. Yo te bailo la salsa, muchas ganas de marcha. Quítame la corbata, esto es rap con mucha marcha. Junto a vosotros fumando en la cancha. Rap con sentimiento y joder con talento. Te traigo el estilo con más flow del momento. Menea esa cadera de izquierda a derecha. Es este flow que me endenela. Me cago en... Nos ha metido en la invocación de Belzebú de gratis. Estaba ya aquí, tranquilo tío, y de repente escucha una canción de mierda. Joder, de qué mesecito llevamos de canciones. Entre el otro día, el tío ese de Fersdys que rapeaba como el culo. Y hoy viene Drichen, que no sé qué ha cantado. Hip Hop dice... Tú ese Hip Hop lo cantas en un funeral y el muerto se levanta para darte dos hostias. No se le ve muy espabridado, ¿sabes? Es que le veo un poquito suave, un poquito así de la otra cerilla. Sí. No, no, no. No sé yo, eh. No lo creo. Lo que pasa es que es muy de pueblo. Y a lo mejor no ha tenido tanto acercamiento así con las mujeres desde tan temprano. ¿Qué? En los pueblos no hay mujeres. En los pueblos no hay chavalas. Igual se piensan que Zamora es un pueblo que tiene ahí 50 habitantes. Zamoranos, manifestaros en los comentarios. ¿Hay mujeres en Zamora sí o no? Pero si es de la naturaleza. Tú no eres tan hechao pa'lante. Ahora te has callao, eh. Soy hechao pa'lante, pero... La tienes que coger. ¿Esto qué? Cogerla, la tienes que coger. Pero si eso pesa más que yo. ¿Qué va a pesar? Que yo la he cogido antes. Mira, vamos a hacer una cosa. No, aquí la prueba la pongo yo. Así que... ¿Loco? Que es que... Que me... Mira, créanme que soy muy hechao pa'lante. Lo que te dé la gana. Pues aquí no me lo están demostrando. Lo que pasa... Los bichos, los odios. Pues nada, cariño. Me has caído muy bien, pero lo siento. Te tengo que decir next. Pues tú te lo pierdes. O tú. No, la verdad es que voy a ser lo mejor que vas a ver en el autobús. Sí. Porque lo que hay pa' ahí... Has perdido el tren. Y el tren pasa una vez y por ti no volverá. Sí. Pazamora y todo recto. Pero poca broma que se llevó 10 pavos. Le llega pa' un menú grande del McDonald's. De locos. Y tú lo dices. ¿Para qué quiero coger este tren? Si a Valencia llega la B. Así que te gustan los bichos. Enhorabuena. El bus está lleno. Estoy segura de que el sapo estaba más asustado que tú. En esta época tenían que vivir en una simulación. Si no, no me jodas. O no había oxígeno. Cuando pusieron el 3G a la gente le petó el cerebro y se puso un poco gilipollas. He durado 5 minutos. Menos que ese. Son 5 euros. Y el siguiente es... Borja. ¡Bueno! Demuestra el hombre todo el que lleva dentro. Me sigo. Bueno, tío. ¡Hasta luego! ¡Hala! ¡Hasta luego! Piensa que todas son golfas. Madre de dios que nos hemos encontrado al rey mono. ¡No me lo creo! ¿Cómo puedes decir en tu descripción que todas son golfas? Que tienes que hablar de ti, ¿no? De los demás que cojones estás diciendo. ¿Qué es esto? Yo necesito un chico que me proteja de estas cosas. Si te da miedo a ti, me da miedo a mí. ¿Por qué dices esto? Porque ya tiene que ser algo jodido. Bueno, a ver si tú... ¡Ay! Me puedes... Coger eso. Me joda. Son solamente 30 segundos, no es más. ¿Te atreves? Sí. Hombre, venga. Estamos viendo un programa de citas o los juegos del hambre. Besar a una rana. Ahora coger una tarántula. Al último que le va a tocar. ¿Meteos una piscina con un tiburón blanco o qué? Te lo juro que yo casi prefiero ahí. Besar a Crazy Frog que coger una puta tarántula. Tío, a mí las arañas me dan un asco. Bueno, pues a mí me dan mucho miedo los bichos. Entonces lo que quiero es que estos tres bichos los conviertas en mariquita. ¿Vale? Con estos rotuladores de aquí, tú los tienes que pintar a tu gusto. Y ahora pasamos a pinta y colorea. Next es como Matrix, un universo paralelo. Y bueno gente, hasta aquí el episodio de hoy de Next, el programa más lamentable de la historia. Espero que os haya molado y que os hayáis echado unas buenas risas porque yo me he partido el ojal. Dejadme un buen like si es así, suscribiros para no perderos ningún episodio. Y si os habéis quedado con ganas de más, si no habéis visto los otros vídeos, os dejo aquí arriba la lista de reproducción con más episodios de Next. Así que bueno gente, vamos por la serie de Spidey y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!